Hola, buenas chavales, yo soy Juegos37 y te invitamos a un nuevo vídeo del juego de la matanza de Texas Ya tenéis unos cuantos capítulos atrás, jugando de asesino, pero todavía no había jugado de superviviente en partidas Partidas de superviviente, así que la voy a subir Por cierto, en la partida anterior ya sabéis que, o sea, ya sabéis que en partidas anteriores he dicho que no podíamos escapar Pues justo en la anterior he escapado, he conseguido escapar de Letterface y su familia Así que nada, ya me sé un truquito, ya me sé un poquito, ya voy mejorando un poquito, ¿no? He conseguido escapar, a ver si conseguimos escapar en esta, si no, no pasa nada Lo único que sé es que he escapado y nos ha salido perfecto Vamos a ver qué tal nos sale esta partida Mira, aquí tenemos salud y por aquí tenemos, mira, tenemos por aquí uno de estos La verdad es que nos viene muy bien Vale, han despertado al abuelo Ok Vale, casi lo tenemos Lo tenemos Y hay que buscar una ganzúa, ok, vamos a buscar una ganzúa Tenemos aquí una puerta, aquí justo detrás Que nos viene muy bien, la verdad Sí, a ver si tenemos, vale, no tenemos nadie por aquí, de momento Ok, vamos a gastar esto en esto, por ejemplo Esto tampoco es una cosa muy importante que se diga, ¿no? Y han abierto ya la puerta, ok, pues genial Han abierto una puerta Hostia, este que está aquí, el letterface, ¿no? Está aquí el letterface Está aquí el letterface Está aquí el letterface Vienes aquí, vienes aquí, vienes aquí Vienes aquí Corre Ok, vamos Spower Cuidado, eh Mucho cuidado Cuidado, cuidado Se hace mucho ruido, tío Pues también está abierta Vale, vamos a intentar Vamos mal Porque no tenemos la ganzúa Mira, ahí hay una puerta abierta, creo, ¿no? Aquí, aquí, aquí Hostia ¿Qué dices, loco? ¿Se la han cargado? ¿Se la han cargado? No, no me lo puedo creer, se la acaban de cargar, tío Vale, vamos a intentar subir para arriba, ¿vale? Ya han abierto las puertas, tío, de arriba Vamos a intentar subir por aquí Mierda, lo han... Vamos a intentar subir por aquí Vale Vamos a cortar esto, tío Mierda Dios Loco 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 Rápido Buah, chaval Ojo, ¿escapamos? ¡Qué locura, ¿no? ¿Qué dicen? No hemos hecho nada What the fuck What the fuck? Hemos conseguido escapar Pues esta es la segunda manera de escapar, ¿no? Fijaros El chico está activado el... El generador, ¿no? Y parece que se ha abierto la puerta de abajo Ostras, pues no ha estado nada mal, no ha estado nada mal La verdad, ha estado muy poco la partida Pues... Nada Eh... Yo tenía otra forma de escapar Que era con la ganzúa, ¿vale? Para que os sirve de... De esto Con la ganzúa Eh... Abrís la puerta de... Una de las puertas que llega al patio Eh... Al patio interior Bueno, al patio de dentro Que es en el que está... Para que me entendáis Es que no hay nadie allí en el patio Pero... Bueno Esta parte del patio no la otra La parte de atrás Abrir para las... Para subir así No las escaleras que van así Escaleras para subir escalando, ¿no? Cogéis otra ganzúa más Eh... Abrís la puerta de... De fuera del patio Ya El exterior De la puerta del patio ya Para salir fuera de la casa Fuera del patio Y luego Ya... Eh... Simplemente os vais a la granja Que hay Eh... Esta granja no Una... Un pequeño... Una pequeña caseta que hay ahí En medio del... Del sitio, ¿no? Rompéis el generador Y os la apagáis Y os vais corriendo por la carretera Eso es lo que he hecho yo antes Pero bueno Nos ha salido una más Mucho más rápida Ha abierto la puerta A los compañeros Y hemos escapado Así que nada No os haya gustado el vídeo Si es así, darle like, suscribiros al canal para más Y nada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!